Con mediación de la Procuraduría se busca consenso entre la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos para el cumplimiento de la asignación de recursos que la Administración le debe entregar a la institución. Cámara de Comercio abre espacios para conocer el impacto de las propuestas para el dragado del canal de acceso. Oscar Izaza explicó su planteamiento de que los trabajos se entreguen en concesión. 31 años después madre e hija se reencuentran en Buenaventura. Les contamos toda la historia. Joven de la Inmaculada está desaparecido hace 6 días. Su madre dice que no sabe de amenazas en su contra pero quiere que se lo entreguen vivo o muerto. Alerta entre las autoridades por incremento de menores que usando armas blancas se involucran en actividades delictivas. Apuestas Unidas presentó el cronograma del 11º concurso de ortografía infantil y juvenil que inicia el 4 de noviembre. Recuperan 720 kilos de cocaína que fueron arrojados al mar al notar la presencia de las autoridades. En el operativo no hubo capturas. Con marcha se celebró el Día Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales. La idea es que se tome conciencia sobre sus riesgos y lo que se debe hacer en caso de presentarse. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.